Cinco años al frente de la Universidad de La Paz cumplió el ingeniero Oscar Porras, quien durante este tiempo ha trabajado por el bienestar de esta comunidad educativa, trabajo que le ha dejado grandes enseñanzas a este barranqueño de pura cepa. Pues bastante, es bastante copioso, así como tiene muchos altos, también tiene muchos bajos, pero creo que cada día estamos dispuestos a batallar con esas estrategias de mejora que tenemos que, como seres humanos, tener día a día. Creo que también es una gran oportunidad para crecer y conocer un poco más. Y compartir con muchas personas significa que también estás abierto a aprender de ellas, no solamente a enseñar, y creo que eso ha sido lo más enriquecedor de toda la estrategia y de todo el proceso frente a la institución y al apoyo que se tiene dentro de ella. El apoyo de su familia y amigos ha sido fundamental para que Porras pueda seguir construyendo de la mano de los docentes una universidad con calidad de educación. Eso muestra que vienes haciendo las cosas programáticas y que pues vienes haciendo cada día un mejor ser humano a aquellas personas que también están a tu alrededor y que comparten contigo una experiencia de vida en este momento. Invitó a todos los barranqueños a capacitarse. Bueno, invitarlos a que estudien, o sea, el proceso de formación es permanente. Creo que la institución tiene y ofrece programas académicos que bien es cierto, tienen algunas dificultades en el ejercicio, también es cierto que también es una gran oportunidad, es educación superior de calidad, construida para el escenario, para el auditorio, para que toda la sociedad pueda formarse, porque cuando yo soy barranqueño y viví en Barranca, no tuve la posibilidad de estudiar en Barranca Barmeja, me tengo que ir a estudiar afuera. Hoy no, hoy es la posibilidad de estudiar aquí en Barranca, de tener las mejores posibilidades de Barranca Barmeja, es una gran oportunidad de mejora permanente. Agregó el ingeniero que la Universidad de La Paz abre todo un abanico de oportunidades para aquellos que no cuentan igualmente con los recursos para pagar sus estudios en una universidad privada.